Yo la sensación que tengo es, la verdad, de mucha alegría. Me siento a gusto, me siento que entregué e hice todo lo que tenía que hacer. Recorrí todas las localidades, conversé con muchísima gente. Me llevo la posibilidad de haber escuchado y de tener un resumen en mi agenda y en mi cabeza de realmente la situación que se vive hoy por hoy en el Departamento de las Colonias. ¿Te pasa el que fuiste con una idea y recepcionaste otra? No sé, siempre pienso en que el candidato va tal vez pensando los problemas de la gente van por acá y después cuando charlas con 10, 20, 50, 200 vecinos decís, no, esto que yo tenía en la agenda tengo que correrlo porque a la gente le interesa esto. Yo sabía que iba con una, fui con una agenda que iba a ser, sin dudas, que iba a tener muchos denominadores comunes, iba a ser, había denominadores comunes que son lo habitual, lo que encontramos en el día a día, pero sí tengo que decirlo y muy claramente que me sorprendí porque uno tiene una expectativa de decir, bueno, tenemos este problema y creo que es hasta este punto. Y cuando uno empieza a charlar con la gente y se sienta mano a mano, empezás a ver que la situación es un poco más compleja de lo que uno realmente le parecía o lo palpaba en ese círculo que uno habitualmente se mueve. ¿Y qué te comentan? ¿Cuáles son los problemas más comunes que vos decís? Mira, todo va por acá, no sé, el comerciante que no vende tal vez lo suficiente o que remarca constantemente, que le bajó la venta. ¿Cuáles son los problemas? Y como siempre, primero arranca el tema seguridad y arranca el tema del dinero no alcanza, pero no le alcanza al comerciante, no le alcanza al industrial, no le alcanza al empleado, o sea, el dinero no alcanza, no llegamos, no sabemos qué vamos a hacer, hay incertidumbre, cómo vamos a llegar a fin de año, qué va a suceder ahora en las PASO, qué va a suceder... Sí, es complicado. Pero esto escapa a tu órbita en caso de llegar a ser legislador. Escapa en cierto punto, sin dudas. Digo, lo de la cuestión económica, después uno puede tener proyectos para mejorar obviamente la calidad de vida de la gente, de seguridad, que vos los has manifestado oportunamente, pero en la cuestión económica, digo, eso lo escuchás, lo tratás de analizar y se traslada a quién, a los superiores, a no sé, tu referente Hapskin, por ejemplo. Claro, mi referente en este caso, Pablo Hapskin, de creo que es el intendente Rosario. Lo que pasa es que la situación económica que vivimos todos es transversal a todo lo otro. Se entiende porque si un chico que tiene que ir a la escuela no tiene los elementos necesarios para desarrollarse habitualmente, o si un centro de salud tiene complicaciones y no tiene la posibilidad de atender porque falta determinado elemento o porque falta el profesional que se necesita, pasa a ser una cosa transversal. El tema económico pasa a atravesar todo lo otro y ahí es donde entras, con el tema de infraestructuras en salud, en viviendas, en educación. Nos toca a todos y directa o indirectamente se siente, o sea, a los comercios, a las industrias. Se resiente todo el sistema socioeconómico cuando hay algo que no funciona como esto. Estás recorriendo cada pueblo y cada ciudad del departamento. Cada pueblo y cada ciudad del departamento. ¿Son cuántos? ¿30 y...? Siete, donde hay tres ciudades. Bien, San Jerónimo, Esperanza y San Carlos. Exacto. ¿Las falencias en infraestructuras se dan más en la zona norte del departamento o son las mismas que tenemos aquí? Porque aquí no se nos quejamos si hay un bache en una ruta. Nosotros acá tenemos rutas que están complicadas. Sí, pero transitables. Pero se anda. Hay sectores del centro norte que son peores. Hay sectores del centro norte que faltan, ejemplo, hay dos o tres localidades que me han pedido o me han dicho, mira, tenemos puentes que se han caído o hay un puente baile de puesto entre La Pelada y Tuzaingó que tiene 20 años de puesto y en este momento está más para caerse que para quedarse. Entonces, esos son temas puntuales que los tenemos agendados. Pero son puntuales. Después, en general, debemos hablar porque si no tendría que estar marcando ruta por ruta. En general, los problemas más complicaditos están hacia el centro norte con las rutas. ¿Y qué otros problemas hay muy distintos entre el sur y el norte del departamento? Porque la verdad es que no conocemos tanto. Es tan extenso, te decía fuera del micrófono, hay casi 140 kilómetros que distancian de Matilde. Sí, a Itusaingó o a Elisa, que ya son los dos más al norte. ¿Cuáles son esos problemas que vos decís? Mirá qué realidades tan disímiles en un departamento tan extenso. Y lo que más se aprecia, lo que más se palpa y lo que la gente primero te dice es el tema de la salud, por ejemplo. Infraestructura y profesionales para poder sostener la salud en esos sectores. Que aparte de estar alejados de los centros urbanos más grandes, son los que más falencias tienen. Entonces, es un combo complicado. Los otros días, que sinceramente no lo sé, no lo sé fehacientemente, en la ciudad de Esperanza decían que había solamente una ambulancia operable. O sea, funcionando. No lo sé si es cierto, pero me lo presentaba un vecino, entonces lo tomo, hay que analizarlo, hay que verlo. Yo quiero creer que no es así. Sí, sinceramente, quiero creer que no es así. Porque si es cierto que en el centro de salud público hay una sola ambulancia, mínimamente me suena raro. Mínimamente me suena raro. Diego, hiciste una campaña casi quijotesca, en el sentido de que no tenés la misma estructura que los otros precandidatos, es austera, es muy difícil obtener recursos, me imagino, para competir con otros tanques publicitarios. Así todo, me decías afuera del micrófono, vamos a dar pelea, como sentando posición, esto es lo que pensamos. Sí, o sea, todo lo que dijiste es correcto. Nuestra capacidad económica no es tan holgada como para encarar una campaña a senador y tener todos los recursos disponibles, porque vos sabés que estamos, más allá de que estamos apoyando a Carolina Lozada, pero estamos con tanques, como vos dijiste, son partidos que son centenarios y que tienen una estructura mucho más grande y mucho más fuerte que nosotros. O sea, como te comenté en la vez anterior, es un partido muy nuevo, donde estábamos hace cuatro años. Entonces, esto hay que construirlo, hay que andar. Por eso es que uno, ¿qué hicimos? Nos basamos en caminar, pueblo por pueblo, estuvimos llegándole a la gente con volantes, le mostrábamos el volante, si la gente lo aceptaba el volante, le pedíamos que lo guarde y que lo reutilice, y si no lo aceptaba, o si no, tratando de cuidar el medio ambiente, le mostrábamos el código QR para que mire nuestras redes. Es una forma también que optamos por cuidar el medio ambiente. Como así también, y en este momento lo hago público, tenemos el compromiso, a partir de la semana próxima, según el resultado que se dé en las elecciones, retirar cada uno de los pasacalles que hemos podido colocar y cada uno de los carteles que hemos podido colocar. También en esta campaña fuiste muy prudente al momento de hablar incluso no contra el partido que está gobernando, sino incluso contra que no hubo situaciones verborrágicas fuertes para con los propios, viste que a nivel provincial se da eso. Uno escucha a algunos referentes que se están tirando con munición gruesa. No es tu caso. ¿Vos sos consciente que el 17 hay que sentarse todos en una misma mesa a charlar como se sigue? Es la idea básica. Yo digo que estamos enfrente de un cambio. Que el cambio es necesario porque llevamos cuatro años muy complicados. No solamente a nivel Santa Fe. A nivel Argentina total tenemos un problema grave, el cual hay que solucionar. Tenemos una inflación que está superando el 100%. Entonces, esto, o nos unimos para sacarlos entre todos, porque no lo va a poder sacar una sola persona o una sola fuerza política, un solo color político. Tenemos que unirnos. Entonces, yo no puedo hacer una campaña tratando de hablar. Primero, tenemos las PASO. Como te dije, tenemos tres. Yo estoy con tres competidores más, por decirlo, de alguna manera. No sé si la palabra competidor suena. No, pero está bien. Somos cuatro en total, de los cuales tengo tres personas más que están en mi misma línea para tratar de llegar dentro de estas PASO. En ningún momento hablamos mal y no se justifica porque el lunes, más allá de tener que estar unido y acompañando al que la gente decida que va a ser el representante en esas PASO, después en las generales también vamos a tener que estar cercanos y tratar de unir fuerzas, porque tenemos que sacar a Santa Fe adelante, porque tenemos que sacar al departamento adelante, porque tenemos que sacar cada pueblo y cada ciudad adelante. ¿Dónde esperan las elecciones? ¿Votás en Matilde y después haces un...? Voto en Matilde y lo más probable es que me acerque a San Carlos. A San Carlos. Perdón, perdón, perdón. Voy a pasar por San Carlos, me refiero, pero el escrutinio definitivo, o sea, la central va a estar en esperanza. En esperanza. Bien. Hay muchos sancarlinos que te conocen y es el momento de... No sé si pedir el voto, pero sí el voto de confianza. Es el momento crucial. Bueno, es muy sencillo, Freddy. Yo creo que, como dijiste, hay un montón de sancarlinos que me conocen. Yo estoy justamente trabajando y en estos últimos días me estuve moviendo mucho sobre los tres San Carlos, sobre todo San Agustín, Matilde y toda la zona, Fran, San Jerónimo, tratando de captar y tratando de pedirle que me acompañen a esta gente que me conoce, que es la más cercana, porque me siento y estoy capacitado para poder ser senador del departamento de las colonias, porque mis gestiones fueron muy transparentes en todo lo que me desarrollé, ya sea instituciones y o en lo público, como presidente comunal, y pienso que tener un representante senador, si es que tengo la posibilidad y me la dan los votantes de llegar a pasar este paso, sería algo muy bueno para nuestra zona, en especial, tener un representante senador que sea de Matilde, que estamos ligados directamente con los tres San Carlos y con la zona que sería la de influencia, por decirlo de alguna manera. Diego, muchas gracias, que tengas una buena elección el domingo. Muchas gracias a vos, estoy contento, como digo, va a andar muy bien, pero necesito el apoyo de la gente y en este caso con el voto es la forma, pero es no solo el voto, súmense porque esto no lo cambia una sola persona, no lo cambia una sola persona, esto tiene que ser entre todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias.